Muy buenas noches nuevamente querido público televidente, gracias por estar con nosotros en su programa Desarrollando por su plataforma Neutral FM. Agradecemos como siempre su sintonía, les recordamos también que puede invitar a cualquier amigo o familiar a que vea nuestro programa y realmente pueda participar y también pueda hacernos comentarios. Recuerde que en YouTube, Facebook e Instagram estamos en vivo, en YouTube en diferido, igual recibimos comentarios, sugerencias, temas que ustedes quisieran que tratemos. Cada comentario es revisado en cada una de las plataformas y agradecemos mucho que usted le dedique su tiempo y nos escriba. Así que un fuerte abrazo para todos y vamos también con el tema de una situación que está pasando hoy en día, que realmente es una cosa que nos llama mucho la atención. Es la designación que acaba de hacer el gobierno donde prestará dos mil millones de pesos a a los o a las clínicas privadas para su remozamiento, adecuación y demás. De verdad que es muy importante que la salud se trata el tema de importancia y se invierta recursos en el sector salud, pero al mismo tiempo queremos hacer una crítica y es que dos mil millones de pesos para prestarlo a entidades que solamente van a mejorar sus los medios para poder dar su servicio. Pero sin embargo, sus servicios lo cobran a nivel privado y al mismo tiempo con su seguro. Entonces la gran pregunta es no debió designarse una porción alta de ese mismo de esa misma cantidad de dinero al remozamiento de hospitales públicos, hospitales que todavía necesitan muchísimos recursos, donde van personas que realmente no tienen la capacidad de pagar a un o de pagar una operación o una intervención en un centro privado. Así que entendemos que no fue recibida de manera muy agradable esta noticia, igual otras noticias que se han venido dando, como también el de la tasa cero a los productos de importación de primera necesidad, cuando el sector agrícola está quejándose por la nueva ola de impuestos que se le están agregando al productor local. Entonces se entra en un juego muy delicado en donde nuevamente se empieza a tocar el tema de que si el PRM quiere reelegirse, si ganará, si las medidas serán bien adoptadas, cómo está haciendo su manejo en este periodo de cara a la salida relativa de la pandemia. Entonces, de verdad que hacemos un llamado a tomar unas mejores decisiones en lo que tiene que ver la parte de la designación de presupuesto. De verdad que las grandes potencias mundiales realmente están muy bien enfocadas en esta parte cuando se trata del sector salud y por eso usted ve que la gran mayoría de hospitales públicos gozan de una tecnología envidiable, donde las personas que no tienen la capacidad de pagar a la hora de inclusive tener una enfermedad catastrófica, bueno, pues pueden ir a estos centros y auxiliarse. Así que de verdad hacemos este llamado de que hagan las cosas un poquito mejor pensadas y vean cómo pueden buscarle la solución al mismo. Ya con esta parte terminamos nuestra primera división del programa. Vamos a pasar ahora a lo que sería la segunda parte luego de la pausa, donde vamos a estar con el doctor José Gil, donde vamos a estar tratando un tema muy interesante acerca de la neurociencia y la niñez. Es un tema que usted no se puede perder, es un tema muy interesante. Así que no se muevan de ahí y sigan con nosotros en su programa Desarrollando. Desarrollando.